Música Constantemente fuimos, digamos, apuntando el objetivo y cambiándolo y ajustando Analizando mucho al tipo de gente que queríamos que venga y el tipo de producto y tipo de servicio que teníamos que dar Entonces desde el diseño de la cocina, el diseño de las habitaciones Todo tenía que tener un sentido y una única línea de ser práctico, ágil, fácil de limpiar, fácil de mantener Buscar un nivel de tecnología alto Todo eso fue llevando al producto terminado que hoy cuando lo vemos, digamos, y de cómo partimos Que llevó bastante tiempo, digamos, el producto terminamos en lo que hoy terminamos Música La verdad que fue bastante empírico, si se quiere, todo esto Más allá de que con mis hermanas tenemos, digamos, una formación profesional Yo soy arquitecto y publicista, mi otra hermana es arquitecta también Y la otra hermana es ingeniería industrial Entre los tres y con mi papá, digamos, como cabeza de todo este proyecto Fuimos ajustando las piezas y bueno Creo hoy que el producto terminado cumple con las expectativas Y lo que se fue planteando durante el proceso No fue esto que antes de empezar ya sabíamos lo que queríamos Para nada, para nada Hubo que, digamos, meterse un poco en el mundo Como digo yo siempre, bueno, hay que meterse en el mundo de los hoteles Los apartes, qué está pasando hoy en día en este aspecto Y bueno, más allá de que ninguno estudió hotelería o carreras, digamos, afín Si nos asesoramos mucho Y un poco por conocimiento propio Otro poco asesorándonos en el tema Fuimos desarrollando el producto Música No sé si delegar, creo que delegar Creo que nos asesoramos Nos asesoramos bastante Y estudiamos mucho el tema De analizar otros proyectos parecidos Que se están haciendo en Buenos Aires Que se están haciendo en el exterior Y meternos mucho, ya te digo, en ese mundo Y sacar ideas, conclusiones Y ver hacia dónde tenemos que apuntar No fue que delegamos la parte de estudio de mercado O marketing O, digamos, a un tercero La tercerizamos Y bueno, que nos digan cómo tenemos que hacer Y listo Y después nosotros nos encargamos de hacer el proyecto No, todo lo contrario Sino que nos fuimos nutriendo de esa información Analizando, comparando Viendo a dónde queríamos apuntar Y sí, lógicamente Tuvimos que ir tomando decisiones Que, bueno, el día de mañana Recién veremos si fueron las correctas o no Pero hoy, digamos A este momento Digamos, a una inauguración Y empezar a recorrer ahora El camino, digamos Del funcionamiento Podemos decir que estamos satisfechos Con lo que logramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!